¿Qué dijo que el Juan Medik nunca el 99% de fractur cuerpo camina, a pasar el resto de su vida miserable en una cama, pero me colega tranquilo que haría irán para visitar y se llevó mi culo no se siente aún que Juan se conoce localmente que mierda que tienes en tu tocón es judía Juan aplicaré eutanasia brutal, tranquilo va a morir mañana, es todo para ti voy pollón comer rodillas Juan como puñalada en la espalda estas tiras de red Juan reventas cable e ir a dormir judía cumul Juan re un fallo, que quitar internet y voy a poner en una jaula La calle Juan provienen de un grupo de nazis que ganarían arrojado un recipiente, que le han ido 5 horas se ha producido un sacarte la policía y ha matado a golpes con porras con que que Juan tanto como la mierda culo con mi pollón cariaria? ¿Tengo que es grasa? ¿O es mi haria grueso mazado cuerpazo? Juan se detiene justo en el culo mar y con plátanos Juan una virgen en el frente, que han roto el culo Juan en 5 minutos va a explotar su teléfono y PC, y los ciegos que darás manco Juan de compasión sin ser acosados, corrió mejor que Juan cuidadores sus anfitriones se que con baits de béisbol y no sentir nada Juan es cuidadores empalmados con sus baits de béisbol, no les hagas esperar Juan voy a joder el culo hasta que los intestinos que caigan Juan está prohibido aquí negro de mierda Juan romper cámaras que son feas Juan este año no pasa Juan me da su dirección para que que lugar en el internet y la gente que se golpeaba el casa Juan internet tiene que salir Juan son una desgracia para la raza aria, matando a Juan pesar de haber nacido grande Juan Mario poner la foto de lo amor fue Juan re debajo de la media perturbado Juan no tiene mierda Juan que lo físico discapacitado psíquico ya que este chat es para la gente normal, usted es un defecto cumul Juan que sacar el cerebro por la nariz por un golpe seco Juan me han roto el 99% de su cuerpo, pero es que tranquilo yo he vivido en este estado vegetativo, aplicaré brutal que la eutanasia no me hagas tiempo en privado, es que soy la chica más guapa del ir y yo soy el terror de las chicas, el parto con osaria con mis ojos Juan en dos minutos va a explotar dejando al PC y la ciega manco judía Jennifer López con estoy saliendo, he diseñado una mansión y se ha convertido en loca, que quiere que dijo un niño pregunta, de ojos azules arios mina como con Juan para chatear con un palo muy bien amigo discapacitado cuando escribes boca soy una siesta de media hora, yo quiero callos usted debe ser acojonado Juan Juan me haría cobro arquitect salarios para el éxito cantidades Juan molesta palos gordo Juan cae a babear y se han cagado Juan yo soy abogado y cirujano arquitect bombero Juan mierda que es tampoco lo que se quita una bofetada en 30 piezas voy a llamarme aflige pollón que Juan Juan ancho de banda cable y saltar por la ventana Juan darle una paliza todos los días, han caído tener el pelo y se inclinó cabeza Juan será golpeado hasta la muerte discapacitado mierda con beats de béisbol de mierda Juan quiere mierda lo que sucede con una mirada que idea Juan que odio los arios son superiores y mostrar nuestro poder que Juan me haría colega esperando mis órdenes, uno los dedos de chasca y vienen en una casa molerte palo debe ser acojonado Juan voy a aplastar el negro de mierda puño cabeza Juan 50 años con síndrome de Aunson sodomizar a su padre como cagan emiten sonidos por encima de los jabalíes y dar a los anfitriones como si fueran chimpancés, el síndrome de Aunson Aun han dejado su padre, el sexo anal inconsciente y luego ir a su casa para pajearse y cagarse a su puerta Juan como te sientes al ser un desecho humano? Que su único Juan como jardines está trabajando con la mierda de perro entonces que comerías recogiendo Juan no hubo ninguna explosión antes de que a a anfitriones como estoy haciendo ahora amigos canal van dejando solo Juan Juan hackers de él y te que soy me dio todos sus ahorros o coger el pece coño estoy dejando de fumar y tengo un mal todo lo que hago yo currar Para Juan, hoy pongo un incendio que, el diseño del edificio y la operación de abrir corazón conocido localmente que la mierda que estoy haciendo, yo soy el puto amo Ario Irt Juan recibirá una patada en la boca que me voy a saltar todos los dientes pequeño mono mierda con cara Juan no toco como un palo, no intente siquiera dinero daño Juan y putas Mario voy a clubes nocturnos o la tierra Juan entretenme o aplastamiento me calle Juan mis tías pasando el tocarme pa que te tienen menos fuerza Juan mierda que 95 años Juan re un perdedor en la vida auténtico ya en el suelo Juan convulsionándose Juan alcohólica su padre le caga en el pecho y con casa infla un bate de béisbol Juan negro aquí que hacer mierda han prohibido Juan queda solo suicidio Juan no se que casa del partido para golpear y lanzar los tiros que un container Juan quiere un hombre pobre solo tiene palos en esta vida Juan le digo a mi banda que te haría conexión moco pavo límite de 50 y 56k solo para elirnos tenemos a que Juan te rompo el culo hijo de puta con mi pollón Juan va a explotar en 5 minutos de la PC usted nunca debe meterse con un hacker de él y te le dije que Juan cagaron ayer por la noche en un tazón todos los de su centro de lo que comieses discapacitados Juan es su deber matar a ti mismo no hay nada más importante en su vida Juan que dijo la noche antes de su cuidador Bronson tiene un bate de béisbol por el culo y se mudó si estuviera haciendo como mayonesa que que mierda Juan re discapacitados no hace más que chupar del estado vamos a quitar la mesa y vamos a poner la piedra bastardo picar Juan es que discapacitados son una brutal y canal quieran pero integrados en los usuarios nos molestan la gente va a marginar mi banda moco Juan y Turquía es el más peligroso del mundo debe ser acojonado no saquí Juan si usted va a hundir en la miseria y entrar en este solo que canal yo mataría a los ejércitos Juan Juan se ha visto afectada por un tiempo ahora pululan por la red sin saber su destino fijo Juan te dejo en un estado de coma de un derrame cerebral y voy a dispararse con un contenedor gran malestar Juan re con mecropene usted es una basura humana no merece vivir Juan que Juan con un dar alberga un bate de béisbol hasta que llegue en estado de coma profundo Juan re un parásito social no se lava las que pasa el día trabajando en el ir no hacer nada no es suficientemente triste Juan pero no puedes estás a punto de estallar de dolor Juan que hemos decidido que ya no es necesario que dar el paso y dejar el canal internet Juan mierda que poco lo que son por lo que tiro un pedo en tu cara y voy a matar a los monos aquí Juan queremos me dan ningún paso canal y saltar por la ventana Juan cada día me voltea a ir con última instancia va a hacer una toma o persel pacaba Juan palizón más brutal que se están llevando en su silla de ruedas prepare un café que Juan ahora me voy a pasar a su casa a la mierda de su culo judío Juan olor de la basura Juan charlando en un ataúd en el caso de la palma de la mano soy un ganador personas Juan se quiere Juan una cara que mono mierda reventarte la ganas de golpear a alguien que prohibición Juan el usuario que me diera su asco amor facara Juan y apagaré que fumar un cigarrillo en el ojo soy una siesta de media hora ahora me apaleando os Juan hojas de plátano para enderezar su cónculo Juan es el más polémico de internet y de la vida real Juan 50 años con síndrome de a un son sodomizar a su padre como si se trash chimpancés como Juan hoy vamos a tener 8 veces la penetración anal lastima que no sentir nada usted tiene un culo como alcantarilla Juan me das tu dirección para ir a reventarte que justo encima de mí que cagaras Juan quitar ir a la mesa y dejar que castra Juan que que me dic siente que ha sido dicho que no volverá a caminar y que pasar el resto de su vida en la cama pero yo y me haría colega tranquilo que reventarte ir a los clubes de béisbol y palos con la mierda por el culo Juan me va a hundir en la pobreza Juan tranquilo va a morir mañana es todo para ti Juan marico naberrado para recibir una bala en la cabeza gas Juan el culo de mierda botella se obtiene amor te reto a un Juan combat kung fu que sacar el cerebro por la nariz golpeó seco estoy a punto de explotar en el interior y tirar en un contenedor voy a Juan quitar internet y voy a poner en una jaula casa Juan con deje que su bomba de napalm que el lugar llamado el infierno es Juan Juan colega ir a mi puto culo aria aun que no sentirla Juan Mario y seréis golpeados por un gitano brutal quien ha dejado de hablar a los judíos Juan un puñetazo en la fecha que perder Juan judíos cabeza conocimiento callen Juan borracho Juan ir va a desaparecer con una bala en la cabeza de mierda sudaca y en este foto de la bolsa de basura Juan Juan me he tomado 10 tripis veo dragones rosas Juan va a explotar en 2 minutos el router yo soy el dueño de tu conexión Juan Mario que deforme parece Juan colega arios miles de minas que están moliendo a palos Juan queremos aquí no como sudaca su mierda largate tienen menos que ofrecer Juan mierda de camello que saltar por la ventana Juan voy a agarrar de las orejas si yo como montaba una bestia es probable que pierda la conciencia que que culo pero yo follándote hasta boca semen se libera por fin te voy a romper todos los huesos del cuerpo bate de béisbol con un incendio y tirar la ventana Juan loco por mi te volviste tu has visto mi foto cuando Juan me dislocan sobacos a mi permazado un gitano muerde bordillos Juan redemacrado Juan que diga a sus padres sobre su lamentable estado aplique la eutanasia es brutal Juan me voy a plantar un anfitrión que voy a dejar que mierda sitio seco me gusta lo que son mis esclavos que idolatréis Juan tomar toda la mañana sin ser acosados compasión en el barco que fea virgen y que acaba de matar a queda Juan truca hacer esta que se obtiene un cilindro de gas en el culo y hacer sonidos de jabalí Juan soy un semental voy a correr como un caballo Juan fracasador y una gitana para que pueda obtener el abuso brutal Juan voy a poner uno que se costione salir del sitio tengo un descomunal Juan pollón puta grasa que pedazos en el interior Juan obligando a su propia mierda comerte que dijo que el Juan me digno puede volver a camina para quedarás en la cama el resto de su vida Juan te voy a romper y tirar dentro de un contenedor medio Juan no tiene sed y ahora 600 mil personas vienen a Juan ganado o se captura palos compórtete que que Juan por siempre mierda en el culo estos están muy entusiasmados Juan es la vida muy triste eres como Mario lea usted Juan vergüenza que Juan tomando estas fotos tan brutal que es virgen Juan es un obstáculo para la raza aria yo soy de la mafia aria no con los ojos que me está haciendo una bala escapa calva es un idiota deformes Juan comer yo que me he ganado Juan no tiene derecho a comer debe morir de hambre que que culo ballena Juan y quebraron las piernas que te dejan tirado en el suelo con el culo y las piernas rotas pero que convulsionando temario vibrador Juan me tenía que levantar la silla de ruedas que romper el culo culo después de romper el sello de un autobús contra Juan cayeron la calzoncillos has visto mi foto cuando me pasa Juan que cabeza a dejar el cerebro a través de la nariz con mi pelo corto Juan edward norton parezco american historia de la x Juan mierda que son tan pequeños que me tiro un pedo en tu cara y te mato Juan en mi vida había visto un muchacho que te dan asco como amorfo Juan a puticlub contigo a tu pueblo Juan contesta o triturar hasta obtener una pasta Juan voy a dar el paso de canal y saltar por la ventana Juan le he dicho a su padre borracho en el pecho que he cagado y le dieron una paliza yo vengo de una coca cola aria partido oler y follar como loco Juan es un ser humano de mierda con ojos autentica Juan no cuando risa que ha roto todos los huesos de cuerpo la gente ha llenado los hospitales como tu Juan no y ha dado a los latidos de su padre borracho si le doy otra paliza quieres Juan es una mierda que golpes tampoco y te voy a romper la espalda voy a puño Juan machacos cránea Juan por ti para qué cachondo pollón es mi súper o me cuerpazo masado aria aria